Buenos días, tengan todos ustedes, licenciado Juan, es un honor compartir el presidium con ustedes y los amigos que nos acompañan también del gobierno estatal, del INVE, de Educación, de Desarrollo Social, de Salud, sean todos bienvenidos aquí a Cerrargo. La verdad es un gran gusto estar en este tipo de eventos, donde se combinan dos temas de mucha importancia para nuestra sociedad. Por un lado, tenemos la entrega de reconocimiento a los estudiantes por la participación en la medalla del mérito académico que tenemos aquí en el municipio. Una competencia muy sana que inculca lo que es la superación personal de cada quien, de los alumnos. Me consta del gran esfuerzo que hacen los alumnos, los padres de familia y, por supuesto, los maestros que lo preparan. El segundo tema, igual de importante, es el informe anual del patronato de Cerrargo. Bien mencionaban hace un momento que cualquier municipio quisiera tener de aliado, y me atrevo a decir de gran aliado, a un patronato que ayuda al fomento de la reconstrucción del tejido social y de los temas de desarrollo social que tanto, tanto nos hacen falta hoy en este mundo en general. Pudiéramos decir que estamos en tiempos difíciles o complicados o conflictos entre países, pero tener el motivo de juntarnos a celebrar estos dos temas, la verdad que nos genera mucha confianza en que las cosas van a mejorar. En este sentido, yo invito a todos los que están aquí presentes, siempre tener presentes los dos valores que se requieren para salir adelante en esta sociedad y cual el patronato nos ha demostrado que lo tiene, que es la tolerancia hacia las distintas ideologías, intereses de las personas, pero sobre todo la solidaridad para estar ahí, para quien más lo necesita, regresar esa fe en la humanidad. Decía el actor de los 40, Charles Champlin, a veces pensamos mucho y sentimos muy poco. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, mencionaba que el propósito de la vida era ser feliz y de paso ayudar a las más personas posibles. Y hoy, hoy estamos celebrando precisamente un patronato que hace esto. Así que de antemano, enhorabuena, mucho éxito para estos estudiantes y para este patronato, porque su éxito significan puros beneficios para nuestra comunidad. Muchas felicidades y Dios les bendiga siempre.